Hola a todos y todas, hoy os traigo una leyión, en este caso es de Coraline de Neil Gaiman, la novela gráfica del libro Bueno, deciros como en otros vídeos, que si me veis la narizlada es porque la he tenido rota, así que me disculpáis Pero está volviendo a ponerse en su sitio, y bueno, vamos con el vídeo Bueno, es un libro de loca bolsillo, tiene 186 páginas, y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión Dice, esta novela, bueno, no tiene sinopsis en sí, pero yo os leo lo de atrás Dice, esta novela es maravillosa y da miedo, lo dice Philip Pullman, el autor de La bruja dorada Y luego Terry Pratchett dice, este libro hará que los escalofríos te recorran la espalda, te salgan por los zapatos y cojan un taxi y caminan al aeropuerto Contiene el terror delicado, dos cuentos dadas y uno es una obra maestra Bueno, a mí es un libro que me ha encantado, no había leído lo que es la novela, novela, por así decir Pero dije, yo voy a animarme, ya que no había leído nunca novela gráfica, dije yo, pues me voy a animar con esta Viene en color, todos los cuadros, ahora no me sale el nombre Es una historia, bueno aquí veis, Coraline descubrió la puerta poco después de que se mudaron a la casa Nos cuenta la historia de una niña, Coraline, que se acaba de mudar Y que bueno, hasta que empieza el colegio, pues tiene unos días libres y va descubriendo cosas Descubre eso, que hay una puerta que conduce como a otro sitio Es un libro que me ha encantado, que he disfrutado Aunque la verdad que el personaje no me ha llegado excesivamente Pero que si lo veo un cuento que está bien Eso sí, para niños no lo recomendaría porque no lo entenderían del todo Pero sí que lo recomiendo a partir de 14-15 años Que van a saber descubrir ese punto de miedo que tiene el libro Ya que no es que sea terror en sí, pero sí que hay cosas que dan un poco de marro Y por eso lo recomiendo totalmente Y bueno, hasta aquí la review Como siempre, espero que os haya gustado Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí